Muy buenas tardes a Nela, a Saravilla, a Cristian, a todo el pueblo hondureño. Quiero decirte que el Partido Liberal tiene clara la posición, hay una resolución del Central Ejecutivo, donde en el numeral 7 desconoce la comisión permanente por ser ilegal, ya que el 31 de octubre se amplió el periodo de sesiones ordinarias del 1 de noviembre al 24 de enero. Se ha insistido con Luis Redondo que debe ser convocado por él como presidente ilegal de la Junta Directiva, pero que ha estado en funciones durante dos años, y no a través de una comisión permanente que no debe existir, porque el Congreso está en sesiones ordinarias, pero él, obedeciendo órdenes no sé de quién, se ha empecinado en hacer esa convocatoria de manera ilegal como miembro de la comisión permanente. Entonces, nosotros somos un instituto político serio, de más de 100 años, centenario, con una memoria institucional ante el pueblo hondureño, que vamos a seguir los lineamientos de nuestra autoridad máxima, que es el Consejo Central Ejecutivo. Mañana estamos convocados a una sesión de bancada, y como he venido diciendo, ahí deben discutirse esos temas, pero no podemos nosotros ir en contra de la autoridad del partido. Tenemos que ser congruentes, porque es de un instituto político serio y responsable, que no puede tomar decisiones al margen de un mandato de nuestra máxima autoridad. Entonces, desde ese punto de vista, Amnel, nosotros no podemos acudir a una convocatoria si se está actuando en contra de los designios de nuestro instituto político. Ahora, diputado Marlon Lara, nosotros estábamos hablando aquí con Rosendo y Cristian, y a título personal manifesté, de que por eso se había reelegido a Mario Segura, para que se continuara con esas prácticas de alianza del Partido Libre y una parcela del Partido Liberal. Bueno, quiero decirle que una cosa es la votación para elegir el jefe de la bancada, y otra cosa son las posiciones que el partido debe tener congruente con los lineamientos de la dirección de nuestro instituto político. Por ejemplo, en Nadie es desconocido que Gianni Rosenthal públicamente apoyaba a Mario Segura para que fuera electo jefe de bancada. Pero también en esta decisión del central ejecutivo, que se cogió por mayoría, el central ejecutivo dijo que no reconocía la comisión permanente por ilegal. O sea, son dos escenarios totalmente distintos. Y se lo remarco, Mario Segura tenía el apoyo de Gianni Rosenthal para que él fuera presidente de la bancada. Inclusive, desde el mes de diciembre, tengo entendido que él llamó a varios diputados para que lo apoyaran, para que fuera reelecto. Pero, ya con el tema de la comisión permanente, hay una resolución que fue respaldada por la unanimidad del bloqueo central ejecutivo, donde el mandato es desconocer la comisión permanente por ser ilegal. Entonces, ahí usted puede ver que son dos escenarios totalmente distintos. ¿Y qué es lo que estamos llamando los 22 diputados de la bancada? Actuar conforme la autoridad máxima de nuestro instituto político, ya que nos debemos al Partido Liberal. Nosotros salimos electos por el Partido Liberal de Honduras y tenemos que ser respetuosos de esa autoridad. Y eso es lo que nosotros vamos a discutir el día de mañana, que se cumpla ese mandato que nos ha dado nuestra máxima autoridad de no reconocer la comisión permanente. Por lo tanto, si nosotros asistimos a la sesión, que convoquen como comisión permanente, va a ser lo mismo que lo hicimos la última vez, que fue a cuidar nuestros curules para que no sean usurpados por diputados de libre. Muy bien. Gracias, Marlon, por la participación. Pero, consultele ahí al diputado Marlon. Entonces, quiere decir con esto que usted nos acaba de mencionar, don Marlon, que Mario Segura entonces no le hace caso al Central Ejecutivo. Bueno, como jefe de bancada, tiene el deber de seguir los lineamientos del Consejo Central Ejecutivo y también los diputados del Partido Liberal tienen la obligación de seguir los lineamientos del partido. Nosotros somos una institución seria, centenaria, con una memoria institucional al servicio del pueblo hondureño y no podemos desconocer las resoluciones que tome el partido. Así que no solo Mario Segura, sino que los 22 diputados estamos obligados a cumplir con ese mandato de nuestra máxima autoridad. Si Luis Redondo se ha hablado con él y se le ha dicho en reiteradas ocasiones que el partido puede participar siempre y cuando convoque como presidente de la Junta Directiva ilegal y no como miembro de la Comisión Permanente y él persiste, quiere decir que él no quiere resolver el conflicto y que por el contrario lo quiere agravar con esas posiciones que no permiten resolver la crisis legislativa.